Qué lindo día hoy, ¿eh? Hermoso, hermoso día. Se firmó su pronóstico, a pleno sol. Me gustó la fotito dividida en tres, con las alternativas. Claro, usted va a ver viniera, algunos tienden la ropa. Acá lo repite, muy bien, gracias. Mira la chica corriendo. ¿Eh? Sí. Fíjese que el juego que hacen las abanas blancas con la bóveda celeste, la bandera argentina. Sí, todo pensado. Mirando viniera y la niña trotando, que le hace muy bien. Jorgito no me dijo cuál de las alternativas va a elegir, pero bueno, está muy serio. Trotar, trotar. No sé si va a elegir alguno. Él trota siempre. No, no. No hace nada. No, ya veremos. Va a ver viniera. No sabe. No tiene un poco de plata para comprar nada. Tiene un poco de codrino en el bolsillo. Dejémoslo ahí, vamos con los datos. Sí, dejamos. Vamos con los datos. A ver, mínima, máxima, a ver. Bien, usted verá, tiene la oportunidad de apreciar, usted que está en la zona, de apreciar la bóveda celeste en la ciudad de Río Cuarto, en el égido urbano. A pleno sol. Qué lindo. ¿Hace cuánto que no veíamos esto? Sí, hace rato que no lo disfrutamos esto, ¿eh? No lo disfrutamos. Bueno, cuéntenos. Bien, una semana seguro, más de una semana. Sí, qué bueno, qué buena noticia. Bien, la sensación térmica fue de un grado bajo cero a las 7 horas, a las 7 de la mañana. En ese momento se manifestaba la temperatura mínima, 2 grados. Y zafamos de las heladas porque había movimiento de masa de aire y a su vez el elevado porcentaje de humedad no permitió la solidificación de las partículas de agua. La presión, 9,72 hectopascales, una presión alta. Un centro anticiclónico se ha apoderado de la faja central, especialmente el sur cordobés. Tendencia barométrica se mantiene estacionaria, la visibilidad de 20 kilómetros, los vientos calmos en este momento es muy importante. Despejado, vientos leves y variables para la tarde, muy buena radiación solar, paulatino ascenso de temperatura y ya mañana podremos hablar de un regular o marcado ascenso de temperatura, ¿eh? Muy importante. Muy bien, mañana pleno sol. Miércoles, 7 graditos, que no son 2 grados como hoy, 7 graditos de mínima, 18 grados de máxima. No podemos hablar de temperaturas exageradas, estamos en invierno. Tenemos que llamar a la reflexión de que estamos en pleno invierno. Bien, el jueves, 8 grados de mínima, 20 grados de máxima y mire, si no está aprovechando estos días, ya hoy tiene que ventilar la casa, aunque se le enfríe. Después la calienta, al cerrarla ya... El sol cambia todo. Exacto, es que cuando se va la humedad interior de los murados, de las partes... Sí, 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 está bárbaro. Bueno, sabe que tiene que mandar saludos a Silvia y su esposo, que lo miren siempre, es una vecina. De Río Cuarto. Sí, sí, una vecina mía, que es unas tortas muy ricas. Ah, Silvita, un beso grandote, un abrazo para su esposo. Muy bien. Bueno, ¿qué me quiere decir algo más o nos vamos? No, no, quería decirle que luego vienen los calorcitos de San Juan y San Pedro y luego va a querer retornar el frío. Claro, porque estamos atrasados, eso no fue a fin de pasar. Claro, pero todavía no ha ocurrido ese calor. Sí, está muy buena. Superado esto, va a querer volver el frío, pero ya es tarde, se le pasó el tren. ¿Por qué? Porque los días van a ser más extensos. Ya esta mañana yo observaba que a las 7, a las 8, menos 5, teníamos luz crepuscular. Bueno. Ya teníamos luz sin la presencia del sol. Bueno, muy buena noticia, sol a pleno, así que a disfrutar. Que por supuesto. Bueno, que tenga linda tarde. Que ande bien.